Padre, pues, nos podría dar su opinión respecto al debate que sostuvieron anoche los de la República y, este, ¿cuál sería para usted la opinión? ¿Cuál es el resultado que usted observa respecto a la intervención de estos cuatro personajes? Hubo muchas críticas, así como se formó las preguntas de cada candidato, pero yo lo veo más positivo que negativo. Porque hace que la gente vea las propuestas de cada candidato. Claro, hay unos que son más capaces de ofrecer su oferta mejor que otros. Pero yo veo, bueno, está bien que hagan esos debates. Lástima que viene nada más otro más, bueno. Había, por ejemplo, de Cuadri, a él nadie lo atacaba porque él andaba en la parte final, ¿verdad? Pero tiene unas propuestas interesantes bajo el aspecto de ciencias, tecnología, que es conveniente que adelantemos un poco nosotros. Porque las otras respuestas eran respuestas políticas, que valen, es cierto, pero usted aquí en su propio molde de ver las cosas, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿y quién fue el gran ganador? Yo dije, pues depende de qué lentes te pongas, porque tenemos un lente de un partido, llámese como se llame, lo vas a ver, eso es como lo máximo. Diciendo que a lo mejor no están lo máximo, ¿no? Porque todos somos humanos y por lo mismo. Pero ahora sí que en la óptica, óptica del pueblo, de la gente común, este, esperaban, ¿qué esperaría la gente respecto a los ataques que se dieron? ¿Ya estaba la gente preparada para eso? ¿Y cómo los tomaría en función de que, por ejemplo... Era normal de que los que iban en segundo o tercer lugar, dijeran los que iban en primer lugar. Eso es obvio, ¿verdad? Si van de arriba, hay que tumbarlo, porque yo quiero subirme ahí arriba, ¿verdad? Por lo mismo, eran más ataques de parte de los dos y terceros lugares al primero. Ahora, que el primero se defiende como pudo, pues sí, vea, cómo se defiende, ¿verdad? Pero este... Pesan mucho los ataques, los señalamientos de corrupción. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, en todas sus respuestas, siempre se anteponía que él quería ir al origen, al origen de cada problema. Y obviamente remontaba a aquellas épocas en donde se originaron, en donde se dio ese tipo de acciones que fueron con el tiempo perjudicando al país. Y responsabilizó mucho a Carlos Aguínez de Gortari. Sí. Yo le voy a decir algo muy sencillo. Una persona o un partido que está mucho tiempo en el poder, pues es difícil que se mantenga derechito, ¿no? Y uno lo ve y dice, pues, tanto tiempo, 70 años de arriba en el poder, dice uno, pues diría una gran virtud de que la gente se fuera derechito, ¿no? Acá pensé en el 12 y esos 12 años no se ven para nada. También es exagerado, ¿verdad? Es decir, hay que tomar su justa dimensión. Por ejemplo. Hubo muchos ejemplos que tengo que hacer, pero no voy a dar uno. Me llama la atención cuando entró el PAN a gobernar, pesaba sobre cada ciudadano mexicano una deuda tremenda por la deuda de usted. O sea, pasan esos 12 años y no tenemos ninguna deuda de usted. Eso me dice mucho. Otras personas, ¿cómo se quemaron tan feo ahí a Moreira, por ejemplo, no? Que se duran unos meses y ahí de la frente y se le hicieron para abajo. ¿Por qué? Porque por más los manejos. Yo no creo que haya hombre completamente honesto. Muy difícil. Ni yo. ¿El que se sienta libre de pecado? No, no. Es que todos somos como el plátano, todos torcidos, ¿no? ¿Verdad? No hay gente así, así completamente así, honesta. Ahora, claro, está que no es lo mismo 70 años que 12 años. Pero todos tienen su guardadito, sus cositas. Por ejemplo, a este último de los 12 años, pues, están achacando el clima de violencia que se vive. Y de muertes. La pregunta en esta pregunta es un capital para mí. ¿Quién introdujo la violencia en México? Es la pregunta capital para mí. ¿La trajo el gobierno? Viene del norte. ¿La trajo otra persona? ¿Las armas donde vieron de izquierda? Nada más así. Yo me pregunto muchas cosas así. Yo. ¿Habrá gente que no se pregunte eso? Pero yo no lo pregunto. ¿Será que el gobierno mismo se echó a sí mismo eso de las granas a la bolsa? O alguien se los echó a propósito. Etcétera. Yo no quiero hablar ni de quien sea. Pero yo digo, aquí hay gato... Hay gato... ¿Encerrado? Sí, encerrado. Sí, encerrado. Es que uno... No sabe Dios. Ahora... Uno más que nada ve los frutos, no las palabras. Las palabras mías o tuyas se le lleva el viento. Yo puedo prometer 20.000 cosas de aquí y es puro cuento. La palabra. Pero los hechos ahí están. Hay que ver los hechos siempre, ¿no? Y cuando uno ve los hechos, dice... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me llama la atención de Peña Nieto. Yo me comprometo a... Y firmado. Es una manera muy fuerte de pegarle a la gente, ¿verdad? Es decir... Ahora, que ojalá sean, pues ojalá sean, ¿verdad? Yo no la tengo en contra de él. Pero quiere decir que lo haga, ¿no? Pero... Pues sí, invitó a Josefina a irlos a constatar. Ella dijo que no le iba a revisar la tarea. Sí, 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 así es. Yo diría, tampoco es el papel de Josefina a irlos a ir viendo si cumplió o no cumplió. Hay a todas las gentes que vienen, ¿no? Hay que se peleen ahí, ¿no? Ahora, el tipo de campaña de Peña Nieto, ¿sabes? Me comprometo a esto. Ahora, ¿que lo haga? ¿No lo hace? Pues ya sabrá. Ahora, yo para el video... 70 años de compromisos. ¿Qué se hizo? No lo sé. 12 años de compromisos. ¿Qué se hizo? Hay que ver. Yo no trato de atacar a ningún partido, sino constatar los hechos, los hechos, los hechos hablan, es como dice uno por ahí, dice una persona, un árbol se conoce por sus frutos, nada más, ¿cuáles son los frutos de este periodo y otro periodo? Porque la gente constate, no se trata de echarle a nadie, nada más que vean, que vean. Sí, hablando de una economía que está muy, el PAN está ofreciendo una economía que tenemos las mejores reservas, que no hay deuda, pero realmente vemos aquí en el pueblo que todo está igual. El gran problema para mí, cada partido tiene sus pros y sus contras, para que lleguen mentiras, y yo veo de uno y de otro un montón de pros y contras. Y a veces, como dicen por ahí, dime de qué presumes y te diré de qué doles el PAN, y son muchas cosas en el aspecto económico, eso es innegable. Ahora que un justo reparto, una justa inversión, una justa tecnología, un justo de becas, de estudios, etc., pues se puede hacer todo eso, sí. Pero el otro viene nada más a llevarse todo, pues no, que no quiera. Dice uno, ay Dios mío, ¿cuándo entenderemos? Dice uno, ¿qué haces? Aquí, por ejemplo, en el Mante, repercute mucho una acción que se dio en el gobierno de Carlos Luis de Cortárez, como fue la quiebra del ingenio que dejó en la humildad a 3.000 familias de aquí de Ciudad Mante, que fue en el gobierno de él, precisamente. Ese, pues no lo dijo propiamente López Obrador, pero sí le recordó todas las troponías que se hicieron. Yo creo que aquel persona que esté en la punta del gobierno, ya me expliqué, de la república, va a ser visto por muchos ojos, para bien o para mal. Ahora, ¿qué hizo bien o qué hizo mal? Pues que la historia lo cuente, ¿no? Ahora, fíjate, para mí, para mí, cosa mía personal. Me gusta mucho leer historia. Cada día entiendo más y más a los mexicanos y a mí mismo. Palabras, ¿cómo somos? ¿Y por qué no avanzamos? Esa era ocasión de otra entrevista que platicamos, ¿verdad? En la que yo veo, ¿por qué siempre estamos en pleito? ¿Por qué no estamos unidos? ¿Por qué no luchamos juntos? Porque es un partido de los conservadores, de los liberales, y que... Aquí, la partidocracia. En mi partido, y lo defiende Capay y Sparta. ¡Oh, hay que reconocer las miserias que tenemos! Y decir, pues sí. Pero hubo uno que dijo que iba a ser ya el año amoroso. Por ejemplo, lo vemos en el otro sexenio, en todo lo que decía, y dice uno, ¿le creo? Por ejemplo, mira, no entiendo, así, tengo que estar con la silla, así. Gente que dice que va a apoyar a los más fregados, a los más necesitados, se pone a leer y a la voto. No entiendo, ese más chiquitito, el más indefenso, se mato. Es el amoroso, es el amoroso, la amorosa muerte. Y luego, ahora, no, ahora el matrimonio es entre gays, entre homosexuales. Y que no, que los niños para la adopción. No entiendo palabra, lógicamente hablando. Si esa persona va a defender a la criatura pequeñita, en el vientre materno o fuera, cuando lo adopten, hombre, defiéndelo. Eso digo, como defensa de la mujer, que es más débil, por ejemplo, ¿no? También, etcétera. O sea, diríamos que hay cosas que yo digo, ¿este hombre qué, nos quiere tomar el pelo o qué? Bueno, yo mínimo, a mí mismo lo puede tomar ya. Es la gran ventaja. No, pero, va uno viendo así las cosas. Y yo me pregunto, y me pregunto muchas cosas, que no les puedo decir aquí en esto, porque me truenan a mí. En resumen, ¿qué se ganó? La mayor madurez política para el pueblo. Que tiene todo el derecho de ver eso o no verlo. O ver, ver, irse al fútbol ahí, o divertir otras cosas. Lo que sí veo para mí es una buena oportunidad de conocer a los candidatos y saber uno por quién va a elegir. Todo para que uno se reafirme o cambie de opinión. Porque del sabio es cambiar de opinión también. Ver por qué ha sido, por qué no. A lo que voy, pues, es a esto. El ser humano debe madurar en su juicio y elegir. Él sabrá. Dice, por ahí el dicho, ¿verdad? Las gentes tienen los gobernantes que se merecen. ¿Qué pensamos los gobernantes? Pues yo, 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 yo. Yo digo algo de todos los partidos, ¿eh? Tienen cosas muy buenas y cosas que son una calamidad. Como toda persona humana, como soy yo y tú y el vecino, ¿ya? Perfecto. Gracias, Padre.